Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit, dio a conocer que aun cuando el día de ayer en su décima quinta sesión pública ordinaria, se dio a conocer la resolución de 11 juicios promovidos por los partidos políticos en nuestro estado, aún hay impugnaciones electorales pendientes por resolver. Es una primera etapa en la resolución de los asuntos que tenemos respecto a las impugnaciones de los resultados electorales. El día de ayer se resolvieron varias de estas impugnaciones relativas a los municipios de Nayarit. Principalmente, por ejemplo, se desechó o se declaró improcedente la petición que se hizo en el caso de San Pedro Lagunillas para hacer un nuevo recuento de votos, porque no se reúnen los extremos que establece la propia ley electoral. Se desechó también de plano la impugnación que presentó la coalición de Nayarit nos une respecto a la elección de presidente municipal y síndico en Santiago y Bahía de Banderas. En fin, son parte pues de la primera etapa de resolución de asuntos del conjunto que tenemos ahí todavía en trámite y pendientes de resolución. El día de ayer salieron alrededor de 11 expedientes, algunos de ellos acumulados en otros, pero todavía nos quedan varios pendientes por resolver. En este contexto, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit que entre los asuntos por resolver están los casos de las impugnaciones en cuanto a diputaciones se refiere. Sostuvo que éstas tendrán respuesta en tiempo y forma, como lo establece la propia ley. Tenemos plazos muy claros en la ley. El plazo fatal próximo que tenemos es resolver las elecciones, las impugnaciones respecto a diputados. Estas impugnaciones se nos vencen el 5 de agosto para poder resolverlas nosotros. Lo vamos a hacer antes de esta fecha y nos quedarían pendientes de resolver las impugnaciones en el caso de municipios. Y estas tenemos un poquito más de tiempo y esperamos pues nosotros cumplir en tiempo y forma como nos lo marca la ley. No, nosotros en esta materia no tenemos vacaciones. El Poder Judicial sigue disfrutando de un periodo vacacional, pero en la sala constitucional electoral todos los días y horas en esta etapa son hábiles.